muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a the legend of the phantom hog glass y ya aún estamos en la batalla final contra bellum y hemos acabamos de hundir su barco y vamos a abordar en él y vamos a ver qué pasará después ahora que ya te has cubierto las espaldas y has guardado sube a bordo ahí vamos vamos a lo que queda del barco fantasma linebacker esta vez se ha portado como un valiente jonathan ahí está tetra oh y bellum la tiene y ha derrubado un mástil oh oh hundió nuestro barco el abuelo no mi precioso barco oh 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 nos ha capturado capturó a link y a tetra ha capturado a link ahí viene y linebacker a pesar de estar temblando esta vez no huyó sino que le está haciendo frente pulse y ahí viene y derribó a bellum jonathan despierta ah tetra aún sigue inconsciente jonathan despierta rápido oh oh y han capturado a lineback jonathan y recuperamos la espada del más allá oh oh maldita sea suéltame monstruo oh ya se ha apoderado de lineback parece que se fusionó con lineback para convertirse en el espectro final y listo ahora si tenemos que enfrentarnos a bellum espectro final sus tentáculos pegan duro tenemos que evitar esta vez no podemos acercarnos vamos a usar el poder del reloj espectral estamos en riesgo corre 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 vamos a dibujar esta vez ah al fin casi que no pero creo que no se puede bueno se intentó oh no ha cerrado el ojo y ese parece su punto débil ahora que habías conseguido parar el tiempo para golpearlo tú tranquilo aprovecha cuando veas el ojo abierto para atacar te mostré su espalda en la pantalla superior no le quites el ojo y listo eh lo veo está ahí jonathan mira la pantalla superior y ha abierto su ojo y ha abierto su ojo ha abierto el ojo bien ahora la espera espectral ha capturado a siela me han atrapado y listo y listo ahí vamos y hemos desequilibrado un poco al al espectro y con ese golpe mira su tentáculo empieza a perder fuerza es el momento de usar las esferas espectrales ahí va una esfera espectral y preparado esta vez vamos a alejarnos un poco para dibujar nano primero lo primero esperar a que abra su ojo para así poder asestarle no uno sino varios golpes ahora oh en serio no apunte ups ups en serio ah no ahora si ahora es el no es el momento para usar el reloj espectral ahora concentración y a darle ah toma 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 en distintos ángulos le estamos golpeando a Bellum por la espalda ahora toma 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 y se agarra la vuelta y lo desequilibramos y flotamos la pantalla para así darle y hacer que Siela y así Siela libera la esfera espectral vamos a vamos a abrir la cámara para dibujar el reloj espectral ahora no no se me va muy bien pero se intenta por lo menos y listo otro golpe que así es que hace esto llámese sus movimientos y otro golpe y con eso Siela libera la esfera y nos alejamos mucho de él y así esperar a que abra su ojo eso ahora esperar mejor me quito antes de que me dé si mejor así por su seguridad vamos a dar unas vueltas alrededor del monstruo ups esta vez no no siempre se me da tan como yo quería pero por lo menos para el tiempo cuando el ojo estaba abierto algo es algo peor sería nada otro golpe que hace esto y toma 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 y se mueve y y listo ah claro el viento hay mucho viento el viento sabe estaba jugando mi contra pero no contaba con mi astucia abre actívate reloj espectral estamos en la azul estamos con dos corazones vaya vaya se acuerdan que dije que esa batalla prometía ser ética pues desde luego que sí y listo mejor no le doy golpes hasta que listo no no lo que no 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 Menos mal Ups, estamos en las últimas A ver si así En ese estado Esperamos a que abra el ojo Y Tasca Vamos a dibujar Ahora sí, me quedo un poco chueco Pero no importa Y listo Otro golpe, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esto? Ah Ups El viento no estaba a nuestro favor esta vez O eso O no toqué muy bien Flota, flota, flota Y Desequilibrado Y listo Vamos a alejarnos Lo más Que pueda De Bellum Y esperar a que abra su ojo Oh oh Ahí viene Tornado espectral Corre, corre, corre Ups Y bueno No hemos No nos No han acabado con nosotros todavía Aún no Esto no se ha acabado Todavía no Esto se acaba Hasta que se acaba Esta botella se acaba Hasta que se acaba Ahí va Ah Hemos recibido What? Creí que había esquivado el golpe Por suerte Tenemos las pociones Ya sabía que en algún momento Las 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 usaría La usaría Aunque nos faltan Tres corazones de vida Pero No me quedo De nada Ahora Ahora Vamos a dibujar Ups Vaya Justo cuando Justo cuando Justo se cierra En el momento Que dibujo muy bien El reloj De arena Ahora Ahora sí Vamos a meterle presión Al Al Espectro Ah Claro Viento Bueno Recibimos Pensaba que Nos Me Me encantaría Saber Si Imagino que Ya va a abrir Su Ojo Pelum Y listo Y Estoy muy peligrosamente Cerca Au Ups Vaya Suerte Eso Si que es mala Suerte Lo demás Tontería Bueno Creo que La próxima Ya Me espero A que Si Listo Ahí Vamos Y No No Solo Conseguimos Un Una Esfera Si no Dos Dos Esferas Y Listo Tenemos Y Listo Ah Ya Ya Veo Que Era Lo Que Habría Que Hacer Ya Entendí No Sabía Que Podías Hacerlo Y Dibujamos Un Ocho Y No Mejor No El Viento Ya Y Listo Justo A Tiempo A Ver Ah Esta vez No Me Funciono Ah Si Creo Que Fue A El Tiempo A Ver Cuando Abre El Oquito Ahora Y Vamos A Esquivar El Golpe Ah No Ups Bueno Por Lo Menos A Nos Queda Otra Esfera Había Había que Calcular El Tiempo En que Da La Vuelta Y Esperar a Que Hay Hay que Esquiamos Y Ah Bueno Abrió Su Oco Pero Lo Cerró Hemos Conseguido Cinco Vamos A Alejarnos A Mantenernos Alejados Del Monstruo Y A Mantener Presión Meterle Presión Ah Hemos Conseguido Más De Una Esfera Y Ahora A Ver Si Lo Logro Ah No Lo Logré Por Lo Menos Bueno El Viento Bueno Por lo Menos El Viento Lo Salvó Ahora A Ver No Esperemos Esperemos Más Bien Bien Ups Más Más Esfera Más Esfera Espectral Mejor Esquivamos Y esperamos A que Ya tenemos Suficientes Esferas Espectrales Y Listo Esperemos A que Habrá El Ojo Y Dibujamos Y Por Fin Por Fin Detuvimos El Tiempo Cuando El Ojo Lo Tenía Abierto Y Listo Otro Golpe Perfecto Esta Vez Ya Mejor No Me Pongo Me Concentro Más En Esquivar Los Golpes De Bellum Y Esperar A que Abra Su Ojo Y Listo Esquiremos Toma Y Esquiamos Ahora Ahora Listo Hemos detenido El tiempo Perfecto Antes de que Cierre su ojo A ver Y Ahí va Le hemos dado El golpe de gracia Y Bellum Abandonó El cuerpo De Lime De Abandonó Lime De Ya Lo hemos Separado De Lime De Y Bellum Por fin Ha sido Derrotado Subt Outro Bla 戲 Epispo